Hoy con La Huella vinimos hasta la calle San Juan 684 para mostrarte el reopening de Complemento. Quédate con nosotros porque vas a poder ver una nota con sus propietarios, Javier Orquera y también con Alberto Cipollati, como siempre por la pantalla de La Huella. Hoy nos encontramos con Alberto Cipollati en la reapertura de Complemento. Bueno, bienvenido y felicidades. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que estamos muy contentos. Fue una sorpresa el cambio. No me lo esperaba tan pronto. Pero bueno, nosotros hemos cumplido dos años acá en la zona y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de trasladarnos y bueno, justamente al frente. Así que muy contentos. Contanos cuál es la idea de este nuevo local. Bueno, Complemento es una casa de diseño interior realmente. Es un estudio de diseño. La idea del negocio es que el cliente venga, lo podamos asesorar, traiga su inquietud, ya sea tanto para casa, departamento, cualquier ambiente que necesite que lo asesoremos. Y bueno, nosotros hacemos muebles a medida, hacemos toda clase de diseño interior y exterior, hacemos toda clase de obras también. Pero bueno, la idea es que el cliente entre en un lugar, se sienta cómodo, que vea un juego de living, un juego de comedor o un espacio armado ya, como para que tenga una idea de lo que realmente es el estilo o las cosas que se pueden llegar a fabricar o diseñar para su lugar. ¿Qué es el estilo de Complemento? Tviéramos que definir el estilo de Complemento, ¿qué podemos decir? O sea, a mí particularmente me gusta mucho lo moderno, me gustan mucho los materiales, si son nobles mucho mejor. Ahora hay una tendencia a la combinación en generar de estilos, así que es cuestión del gusto del cliente también. Nosotros lo asesoramos y ahí sale realmente lo que quiero. La verdad que muchas felicidades, es un local muy amplio, además que tiene muchísima variedad, como estuvimos viendo. Sí, nosotros incorporamos un poco más lo que es regalería, porque justamente el tema de los casamientos, el tema del bazar, también los clientes fueron pidiendo. Pero lo mismo, nosotros con la misma lista, o sea, de los futuros novios o de los novios que vienen, ya podemos armarle también algo. O sea, pueden hacer una lista retenida y ahí nosotros podemos armarle, ya sea, su living comedor, si ellos quieren. Bárbaro, entonces la gente puede venir y hacer la lista de casamiento en complejo. Tranquilamente, exactamente. Y obviamente con respecto al asesoramiento, eso es sin cargo, así que no hay ningún problema. ¿Cuál es la ubicación entonces de Complemento para hacer la invitación? Complemento queda en la San Juan 684, al frente, donde estaba antes. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por estar en la huella presente hoy y muchas felicidades por esta reapertura. Muchísimas gracias. Hoy estamos con Javier Orquera en la reapertura de Complemento. ¿Cómo estás? Bienvenido a la huella y muchas felicidades por el local. Muchas gracias y bueno, bienvenido a ustedes también a nuestra casa. Complemento en realidad es un estudio de diseño en el cual, digamos, la idea pasa por, en el armado del diseño de un espacio, sumar los elementos que hagan falta. En la lista de casamiento la opción, digamos, de compra como si fuera un negocio de decoración común, digamos. Y bueno, y por ahí el fuerte nuestro en cuanto a que los dos somos diseñadores, ya tenemos cierto conocimiento, digamos, de la trayectoria de cosas. Trabajamos de manera diferente y terminamos complementándonos, como dice el nombre. Y por ahí, en el armado del espacio, lo bueno es que por ahí la propuesta pasa por el diseño de algún equipamiento a medida, por ejemplo, el mueble que nosotros tenemos atrás o algunas otras propuestas que hay en el salón, son como de ese tipo de soluciones. O sea, al llegar a una casa vos te das con que, en realidad, por ahí necesitas alguna cosa que resuelva una mayor cantidad de situaciones. El guardado, la mochila de los chicos, no sé, la tela, el bajicero. Por ahí es espacio demasiado chico y se soluciona solamente con un mueble, ¿sí? O con objetos sueltos y le damos una estética, le damos un estilo a la casa. Bueno, sabemos que hace dos años que están en la zona y que ahora es un local mucho más amplio. Estuvimos viendo que hay mucha variedad. Tal cual. O sea, nosotros teníamos un local mucho más chico, era la tercera parte de la superficie. Era como una demanda ya el hecho de no poder tener demasiado espacio de exposición. Se dio esta oportunidad, las dimensiones del salón eran óptimas y estábamos muy cerca, entonces, bueno, acá tienen el resultado. Nosotros tenemos un estilo más orientado hacia los modernos. Si bien, en cuanto a decoración, por ahí, la tendencia es más vintage, creo que se ve exactamente esa mezcla. Podemos tener algo absolutamente moderno con toques de algunas cosas que tienen su antigüedad o lo que nos pasa por ahí, que es tratar de dar alguna cosa, porque generalmente la gente tiene una colección de algo, o tiene una preferencia por alguna cosa. Tratar de sumar para que eso sea lo que aporte la onda del lugar, por decirte, ¿sí? Aprovechar esa situación. Entonces, San Juan 684, la nueva dirección de complemento. Exactamente, al frente de lo que estamos y, bueno, lo esperamos. Un saludo para los chicos de La Huella y muchas gracias por visitarnos. ¡Suscríbete al canal! En la reapertura de complemento nos encontramos con Nicolás Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Huella. Muchísimas gracias. Bueno, contanos, ¿qué sentís en esta reapertura de complemento después de dos años de estar en la zona? Y, bueno, la verdad que muy emocionado, porque, bueno, este emprendimiento que surge hace varios años en la cabeza de Alberto, ya el ideólogo de todo esto, y, bueno, ya estaba la proyección. Venirnos de frente, acompañándonos en este momento, que Alberto para mí es mi hermano, así que muy contento, muy feliz. Bueno, estuvimos recorriendo, la verdad que hay muchísima variedad. Contanos, ¿qué te parece el local? Sí, bueno, el local lo que tiene, este, el tamaño, obviamente, la variedad y la variación de los productos, de los artículos de decoración que están muy buenos. Es como que la gente tiene ahora muchísimas más opciones. Que en frente es como que estábamos muy chiquitos, como muy apretaditos, o como todo superpuesto. Entonces, de esta forma es como que voy a entrar y como que ya visualizas tu casa con estos objetos. Yo creo que es mucho más cómodo para la gente y es como que da más ganas de venir. Les agradezco muchísimo de todo corazón a La Huella por venir a acompañar y a compartir con todos estos amigos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos encontramos con Laura y Marina en la reapertura de Complemento. ¿Cómo están? Bienvenidas a La Huella. Hola, ¿qué tal? Contanos, ¿qué te parece esta reapertura, este nuevo local de los chicos? Sí, la verdad que se trasladaron a un local mucho más amplio. Está buenísimo, la verdad, renovarse, la decoración divina. Les deseo muchos, muchos éxitos. Fuimos recorriendo y la verdad que hay muchísima variedad. La verdad que sí, se amplió bastante y para bien, contenta. Contento porque, o sea, se lo merece. Un saludo para La Huella, para Complemento, para los chicos y muchos éxitos. Hoy nos encontramos con Sandra y Silvia en la reapertura de Complemento. ¿Cómo están? Bienvenidas a La Huella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, acá disfrutando de este momento con mi sobrino, con toda la alegría y la emoción de esta nueva inauguración. ¿Qué te parece el local, contanos? Y maravilloso. Yo creo que vos lo ves y te dice todo. Muchísimas gracias por habernos convocado, invitado para la apertura del local. Mi hermano es muy emprendedor y se merece muchos éxitos. Para La Huella, todo lo mejor. Es muy linda La Huella y la estamos viendo día a día. En el día de hoy nos encontramos con Juan y Cristian en la reapertura de Complemento. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Huella. Muchas gracias, bienvenido a todos ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿qué les parece el local? El local la verdad que nos parece espectacular. Alberto tiene muy buen gusto. De las cosas que ha traído están muy buenas. ¿Qué le pueden decir a los chicos en este día tan importante para ellos? Yo lo que siempre les vengo deseando desde que abrieron su local enfrente es que tengan mucha felicidad, que sea una vida plena de buen negocio, que puedan venir a comprar, que disfruten de comprar y que puedan recibir el asesoramiento de Alberto que es muy bueno. Un saludo para La Huella. Gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!